Hola Villarista, hoy te traigo unas soluciones antes banda que son geniales, pero no se acostumbran a jugar, sobre todo en niveles bajos, ya sea porque no se ve la solución o porque se desconoce su ejecución. Verás que al acabar este vídeo te van a parecer muy sencillas y serás capaz de aplicarlas desde ya. Vamos al lío Villarista, imaginemos que te queda esta posición y juegas con la bola amarilla. ¿Tú qué jugarías? Supongo que intentarías buscar tal vez un corta, corta, larga, a ver si cogemos la roja, o tal vez un cinco bandas de abricol, o por aquí e intentar coger la blanca, algo, pero lo que no se suele jugar es una antes banda a la banda corta para coger la roja y después hacer las otras dos bandas. ¿Cómo? Voy para allí y te lo explico. La idea aquí será coger esta banda con efecto a la izquierda para coger después la bola larga, corta y carambola. Si se ejecuta bien no se puede escapar y verás que es muy sencilla de ejecutar. Ahora ya conoces esta ejecución, ya has visto que le he dado bastante suave, no le he pegado un golpe muy fuerte, bastante efecto a la izquierda y en el momento en el que coge la bola roja directamente gira y no tiene escapatoria. ¿Dónde están los errores aquí? Recuerda, ya hemos pasado la barrera de no verla, ahora la ves, ahora ¿cómo la ejecutamos? Por mi experiencia lo que he visto muchas veces es un error en la percepción en el punto de ataque. Normalmente la gente cuando juega esta bola en lugar de atacar donde he atacado yo, que es por aquí, intenta buscar un poquito más aquí, con lo cual sucede lo siguiente. Y otro error muy común cuando se juega esta posición es pensar que tu bola no va a recuperar hacia atrás, así que lo que se hace es jugar con mucha fuerza y cuando juegas con mucha fuerza, aunque se puede llegar a hacer el punto si coges bien la bola, hay mucha distorsión. Yo no lo recomiendo. No sale tan bien, ¿verdad? Te has fijado que falta calidad. Así que recuerda, cuando te quede una posición como esta, puede ser esta un perfecto ejemplo, tienes que jugar un poquito más a la derecha de lo que te pide normalmente el cuerpo y no jugar con fuerza. Dale simplemente un poco de velocidad, calidad al golpe, bastante efecto y tu bola recuperará fácilmente. Vamos a jugarla. Villarista, vamos ahora con esta segunda posición que te planteo. Me gustaría que aquí pararás el vídeo teniendo en cuenta que voy a jugar con la amarilla e intentarás imaginarte que voy a jugar. Pero oye, antes de nada, recuerda, si te gusta el contenido, dale a like, suscríbete y no te pierdas nuestros próximos vídeos. Continuamos. Lo que voy a hacer es jugar un antesbanda, banda corta, coger la bola 2, que en este caso es la blanca, y mi bola por rechace va a ir a buscar el rincón. Verás que no es una bola realmente complicada. Lo único que hay que hacer es intentar encontrar bien ese punto. Ataque alto, un poco de velocidad y el rechace hará que hagamos el punto. Ya has visto que la bola anterior no ha sido realmente difícil. Lo que hay que tener en cuenta es intentar coger bien ese punto de la primera banda. Claro, eso con un poquito de práctica lo dominarás. Ahora te planteo una posición un tanto más delicada, ya que la bola 2 está más separada de la banda corta. Pero en cuanto a concepto, es el mismo. Fíjate que te he cambiado un poco la bola 3, la bola roja. La he acercado más al rincón. Pero verás que eso no me importa, porque mi bola, una vez rechace con la bola 2, va a ir al rincón. No puede hacer banda corta, banda segunda bola, coger la corta y después la roja. Hacer dos bandas es imposible. Siempre irá al rincón. Ahora la jugaré con un poquito más de energía. Un poquito más de energía para que rechace más, ya que tiene que retroceder un poco más. Vamos ahora con esta tercera posición que voy a jugar con la bola blanca, antes banda. Se parece mucho a la bola que acabo de jugar. De verdad, es muy parecida al concepto, es muy similar. Voy a aprovechar el rechace entre bola 1 y 2 para retroceder e ir al rincón. Lo que pasa que en este caso voy a jugar sin efecto. De hecho, esta bola la podría jugar sin efecto, con un milímetro de efecto a la izquierda o incluso con un milímetro de efecto a la derecha. Porque al final, al rechazar ambas bolas, mi bola va a ganar efecto favorable en dirección al rincón y la bola no va a tener escapatoria. Así que puedes jugar como a ti te guste más. Lo más importante es coger mucha bola 2 y con bastante energía en este caso, ya que ya ves que la bola 2 está separada de la banda larga. En la anterior bola que hemos visto, teníamos la posibilidad de jugar pase bola, hacer larga, larga, corta, ya sea con velocidad, con efecto negativo, como fuera. Pero en este caso, ¿qué? En este caso ya no tengo prácticamente opción, porque jugar un pase bola implica choque entre la 2 y la 3. Así que tengo que utilizar el antesbanda que conocemos. Y es ataque alto, prácticamente sin efecto, con energía para que haya rechace y mi bola va a retroceder hacia atrás. Verás que es posible hacer esta bola, pero requiere práctica. Vamos a jugarla. Y el último recurso que te traigo en este vídeo, seguramente que sí que lo conocerás, es bastante sencilla esta posición. Vas a jugar ataque alto con un efecto negativo, es decir, una suela hacia la izquierda, en este caso. Voy a coger banda, bola amarilla, coger a la banda, la banda corta y como juego alto, con calidad, mi bola va a hacer curva, se va a quedar ahí pegada y la bola no va a tener escapatoria. Villarista, estoy seguro que después de ver este vídeo serás capaz, desde ya, de poner en práctica estas posiciones en partida. Ya has visto que se trata de posiciones que no son realmente complicadas, lo que hay que hacer es intentar verlas. Intenta tener en cuenta los consejos que te he ido exponiendo y así serás capaz de jugar las bolas y adaptarlas a tu juego. Espero que te haya gustado y nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima.